Hola Liz, bienvenida. Hola Carlos. Muchas gracias, Pavel, por compartir la transmisión. Tienen unos francotiradores ahí, amigos. Oh shit, la cagué. Mucho ruido hice. Mucho ruido hice, gente. Le pegué en la mochila. Fuera, mortero. Ok, operadores de radio derribados, gente. Muerto ese. Otro operadores de radio. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? Está cubierto, gente. Oh fuck. Voy a tener que entrar, gente. Cambiamos, cambiamos. Cambiamos de asalto, amigos. Cambiamos de asalto, cambiamos de asalto. Iالم ol'. Fuck. Me muevo! Fuck! Fuck. What the f**k? Umo, umo, umo Eso mero, vamonos Uno menos 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 Vamos para atrás, entero, vamos para atrás, cuidado Oh f**k Muerto Muerto, operador de radio, de radio amigos Vamos para adentro, vamos para adentro Buenísimo, 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 buenísima Vámonos, saludos Luis, Manuel, Adrián Saludos chicos, bienvenidos Muerto Muerto Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Let's go gente, let's go Ok Cuidado Y veo que la zona esta despejada gente Voy a agarrar mi botín aca A ver que arma es esta, no, no me gusta Me llevo mi MP7 mejor Me llevo mi MP7 mejor Gente, hay enemigos todavía Los estoy escuchando gente Están como por aquí Están como por aquí gente Vamos a revisar con el drone, vamos a revisar con el drone Vamos a revisar con el drone Está como por acá el tipo gente Para acá abajo A ver, no Tiene que estar en la casa amigos, tiene que estar en la casa acá adentro eh Voy a entrar, tal vez no me lo destruye No hay entrada aquí No hay entrada, vato, no hay entrada por aquí Por acá Tampoco Ok, vato, tenemos un problema aquí porque hay una persona por acá Está bien oculta Vamos a ver Aquí está, ve Echalo, ve Ahí está, gente, ahí está, lo tenemos Lo tenemos localizado, gente, lo tenemos localizado Gracias, Lee, gracias Hola, Andrés, bienvenido, saludos a Axel, saludos a David Ya lo vieron, gente, ya lo vieron Ya saben que está como por aquí, ve Vamos por él Y la bajada La bajada La pregunta sería cómo voy a llegar ahí Para los poder derribar Fabricio, gracias por compartir Fabricio, gracias a Andrés también por compartirlo Muchas gracias, gente Hay que derribarlo sí o sí, gente Si no quiero dejar, si no quiero dejar cabos sueltos Tengo que derribarlo Para no dejar cabos sueltos, amigos Ahí está por ahí el bato Vamos a hacer 13-14, amigos La 13-14, gente, la 13-14 Lo tenemos, lo tenemos de frente, amigos Lo tenemos de frente Ahí está Abatido, gente Let's go Let's go Saludos, Gonzalo Saluditos, Lorenzo Jesús Y Alejandro Gracias por compartir, amigos Muchas gracias, gente Bienvenidos, chicos Bienvenidos A un directo más, gente Ok, amigos Vámonos Voy a llevar el helicóptero, gente Para poder hacer el siguiente operativo Ok, ¿dónde está la... La... El caos... La salida Aquí, aquí está Listo Es importante, amigos No dejar cabos sueltos Para que no sepan que estamos nosotros Por aquí haciendo los operativos, amigos Se supone que nosotros somos Encubiertos De las fuerzas aliadas No saben que nosotros estamos trabajando Para las... Las fuerzas aliadas Por eso, todos los que no vean nuestra cara Tienen que quedar eliminados Reducidos Viviana Pérez Gracias por compartir Transmisión, Viviana Muchas gracias Saludos, Gonzalo Saludos, Milo Y Alex, también Vamos, aquí, amigos Let's go Dos puntos Este de acá Estamos cerca Preventiva Viene un misil, amigos Nos tarjetó un misil Entonces, lo que vamos a hacer aquí Es derribar el helicóptero El helicóptero lleva Sensores De localización Gracias, tiburón Alejandro Por compartir Por acá, gente Ok Ok, gente Con mucho cuidado aquí Porque aquí está plagado de gente Mira, a ver Hay dos ahí Un mortero Otro mortero Espera, antes de disparar Voy a revisar bien la zona Mira, acá hay un Operador de radio, gente Muerto Buenísimo Ya no hay operador de radio, gente Estamos bien Un dos menos Vamos para adentro, amigos Vamos para adentro Vamos a hacer asalto, amigos Vamos a hacer asalto Saludos, Rafael Nos activamos el antiaéreo, amigos Y el mortero Estoy viendo ahí a un Franco ahí al fondo Mira Muerto Creo que no lo voy a arribar No, mejor no No me conviene Hay cuatro ahí Para que no tengan manera de escapar, amigos Para que no se vayan a escapar No lo hay No se vayan Ok, desactivado Todos los antiaéreos amigos Desactivamos los antiaéreos Faltan los morteros Y destruir los vehículos Son 5 vehículos Que tenemos que destruir Entonces Ahí En el norte Arnold En el norte el papu Ahí está el operador de radio Mejor conocido como el sapo El sapo banda Vale Listo. Listo. Otro menos. Ok, vamos a colocar el C4, amigos, donde corresponde. Aquí. C4 ahí. Y C4 por acá, gente. Ahí. Tenemos cuatro vehículos de los cinco, amigos. Hola, hola, Chacalin. ¿Qué onda? Está mamalón, bro. Está mamalón el traje. Mira, ese se ve. Mira, ese se ve. Mira, ese se ve. Me quedaste, papu. Me quedaste, papu. Despejado acá adentro, amigos. Despejado. Otro mortero. Mucho obrigado, bro. Mira, a ver. Hay dos ahí. Hay dos. Uno abajo y otro en la parte de arriba. Al que me voy a arribar para ser el de arriba. Me lo fuga a los dos. Le fuga a ti y a los dos, amigos. Ahí está. Listo. Falta uno. Uy, míralo, eh. Muerto. Buenísima, gente. Buenísima. Creo que hemos logrado poner ese cuadro en todos los vehículos. Vamos a intentar explotarlos. A ver qué parca todos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Ay, pero qué sorpresa. Excelente, gente. Objetivo destruido, amigos. Vámonos. Buen operativo ahorita, amigos. Buen operativo. Hicimos una excelente infiltración. No se dieron cuenta de dónde estábamos llegando nosotros. Y les reventamos toda la base, amigos. Una base más conquistada para nosotros. Vámonos. Vámonos, gente. Let's go. Hola, Miguel. Bienvenido. Detrás está recién lavadito. Je, 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 je. Ya saben. Por las bacterias. Por las bacterias. El de arriba de una. No sé, Arnold. No sé. No lo sé, crack. Yo digo que depende de cada gusto. Uy, mira eso. Adelante, adelante, mi comandante. Le voy a dar las coordenadas para hacer un ataque aéreo. Por favor, central. Prepare, por favor, ahí el ataque aéreo en coordenadas 53, 33, 2, suroeste, norte, 44. Ataque. Preparamos un bazooka aquí, amigo. Ahí está. Listo, gente. Je, 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 je. ¡Ey! Cayeron. Cayeron todos juntitos, banda. Juntitos caeron, güey. Uy, mira, mira, mira. Cuidado. Muertos. Bueno, aquí está la moto que ocupa, amigos. Aquí está la moto que ocupo. Mucho obrigado. Saludos, Milton. Vámonos. Let's go. Cenizas de una, bro. Esa ataque aérea está rechetado. Está re... ¡Ah! Bueno. La moto patina en la nieve. Es obvio que me voy a caer. Es obvio que me voy a caer. Es parte de la física del juego, amigos. Es parte de la física del juego. Así que normalón que me caiga, gente. Normalón que me caiga. Ya van a decir que me dicen. ¡Ah, claro! Muy manco para conducir. ¡Cállese, señora! No le gusta, no lo vea. ¡Ay! ¡Vámonos! Fue un 360. Hola, Michael. Saludos. Para que le voy a repetir. Ya fue, ya fue. Ya cayó, ya cayó el ataque. Ya cayó el ataque, boludo. Ya cayó el ataque, boludo. ¡Vámonos! Ok, amigos. Tenemos que movernos a un kilómetro y medio de distancia. Para poder llegar al siguiente punto de la misión. Creo que es rescatar a unos cuantos soldados secuestrados por parte de la armada. Armada terrorista. Así que vámonos para acá, gente. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Unoscientos metros! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, me vieron! ¡Corre! ¡Auch! ¡Auch! ¡Mévete, mévete, 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 soldado! ¡Mévete, soldado! ¡Mévete, soldado! ¡Mévete, soldado! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uy, me andan buscando, gente! ¡Me andan buscando! ¡Corre, pues! ¡Corre, papu! ¡Corre! ¡Me andan buscando, loco! ¿Dónde están? ¡Uy, mirad, allá van corriendo, eh! ¡Van corriendo, loco! ¡Mirad, eh! ¿No ando a granada? ¡No ando a granada, gente! ¡No ando a granada, gente! ¡Esperame! ¡Miren, miren! ¡Ah, si ya saben que estoy aquí, loco! ¡Oh, si ya saben que estoy aquí, bro! ¡Oh, su madre! ¡Qué buen toque me dieron! ¡Adrianina! Yo pensé que no sabían que estaba ahí, gente Pero me tenían bien chequeado ¡Me tenían bien guachado, gente! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saludos, Abdiel! ¡Saludos! Hola, Olga Fue a propósito No, no fue a propósito En la nieve En la nieve resbala Las físicas se resbalan, gente Creo que ustedes no saben Que cuando una llanta agarra Agarra la nieve Se resbala la moto Arriba los Ghosts Así es Arriba los Ghosts, papu Mira, ese, ¿eh? Ahí está ¡Uy! Helicóptero de... Lo de... ¡Ihh! Amigo, amigo, amigo Acabo de derribar El conductor Le di la chompa Con mi ametralladora, bro Con mi ametralladora MP7, bro ¡Oh, su madre, bro! Es que estoy hecho... Estoy... Soy un crack, loco Soy un crack ¿Hay más gente ahí? Voy a acercarme, gente ¡Oh, oh, oh! Arriba, arriba, arriba Al cielo Solo, rápido ¡Ay! Corta, corta, corta Pero esa no me la esperaba, gente Créanme que esa no me la esperaba, banda Fue de suerte, Tiro Fue de mucha suerte Ahí va el Don Israel Así es Andamos pancito calientito Y un cafecito, bro En el termo Vamos, aumentámonos Va a seguir avanzando, gente Escucho voces acá adelante Aquí igual Aquí hay voces, amigo Hay voces ¿Tenemos ataque aéreo disponible? Sí Adelante, mi comando Adelante Tenemos un ataque aéreo aquí En 44 Norte Sur 66 Noroeste 24 Mándale, por favor, ataque aéreo Ay, me lo mando encima mío Que es pendejo Ok, nada más para ponerle acción, amigos Eso fue a propósito para ponerle acción Para darle más acción al juego, amigos Para darle más acción al juego, amigos Muerto Muerto O sea, le apunté aquí Le apunté aquí Y me lo tiré encima mío, gente Mis compañeros Creo que le di mala coordenada Por eso fue Le di mala coordenada, papo Uy, gente Uy, gente Vamos por acá Hola, Wilfredo Saludos Hola, Luis Andrés Saludos Ok, gente Nos toca rescatar Nos toca rescatar A cuatro personas A cuatro científicos secuestrados Que pertenecen a la armada aliada Uy Están retenidos aquí, amigos Entonces Como no quiero comprometer su vida No voy a entrar brutalmente Porque a la mínima que me detecten Los van a ejecutar A la mínima que me detecten Los van a ejecutar Entonces los vamos a rodear Vamos a rodear, gente Vamos a rodear Saludos, Ricardo Cruz Saludos Saludos a su mano ¿Qué tal, hermano? No creo, hombre No creo, la verdad Además de que ya casi no tengo nada que jugar Se me acabó la membresía de los Battlefield Se me acabó la membresía de los Battlefield Y estoy pobre para volver a renovarla Así que por los momentos, gente Van a tener un buen The Ghost Recon por un rato Vean cómo está la nieve Está revuelta la nieve, vato Está revuelta la nieve, vato ¿Saben qué es lo más chistoso? Que yo ando bien abrigado Y miren esto De ejecutar a los rehenes Debo neutralizar a los Bodark sin que me detecten Aquí está un rehen, ve Lo chistoso es que yo estoy bien cubierto, gente Estoy bien contra la nieve Y estos vatos no tienen nada de abrigo ni nada Como que sin nada, gente Ok, gente Tenemos que hacerlo lo más sigiloso posible Miren ese, miren ese ahí, miren ese ahí Muerto No, 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 no No, 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 no Vamos a subir A Josue V Centeno ha enviado 75 estrellas Lo van a ejecutar Podark, registren la zona en busca de enemigos Oh my God, lo van a ejecutar Gracias Josue V Centeno por esas 75 estrellas, bro Muchas gracias, hermano, muchas gracias Oh shit, casi Todavía tenemos chance, miren Todavía tenemos chance No, no, no lo ejecuten, no lo ejecuten todavía Aguanten, aguanten, aguanten No lo ejecuten Oh shit Vamos a siguiente Estamos en la cuerda flow Tenemos camuflajes tácticos, amigos Mira este, mira este, mira este Déjalo, déjalo Ok, tenemos tres asegurados, amigos Tenemos tres rehenes asegurados Me falta uno Me falta uno, gente Me falta uno Fuck Uff Hola primo, me gustan tus videos Hola John, bienvenido, bro Juan Vasquez, gracias por compartir, Juan Muchas gracias, hermano Me queda un rehen, amigos Me queda un rehen por asegurar Zona asegurada, gente Ok, primer piso de la habitación asegurado No aparentemente ver enemigos por aquí Está limpio aquí, gente Está limpio Ahí uno, mira Ahí está, uno menos Hay que subir, amigos Segundo piso Segundo piso, segundo piso, gente Lo más seguro del rehen Está en el segundo piso Hola, lejos No logro encontrar el último rehen que me falta, gente Me falta un solo rehen Tiene que estar acá adentro, amigos Tiene que estar acá adentro, gente Tiene que estar acá adentro Lo tenemos que abrir ahí primero Necesito, necesito, necesito Necesito un soldado Este, este aquí Ven conmigo Ven conmigo Ya vengo por ustedes, señora Ya vengo por ustedes Quédese quieta Vamos para adentro Vamos para adentro Así Así Ahí está Listo, amigos Los puse a seguridad todos Los puse a seguro todos Ok, aguantenme ahora Aguantenme Termino de limpiar la zona Y nos vamos Tengo los cuatro listos, amigos Hay que limpiar todo el acampamento, amigos Para podernos ir con los, con los civiles tranquilos No menos Uy, gente Uy, gente Sí Están por acá Solo tenemos que encontrarlos Alexis, gracias por compartir, Alexis Muchas gracias, mi bro Hay alguien acá Lo sé Venga, para acá Venga, para acá Venga, para acá Ven Ven Vaya Muere el suevo Muere el suevo Muere el suevo Muere el suevo No muere el suevo, amigos No muere el suevo No muere el suevo, gente Lastimosamente Me está viendo Ya te vi Muere el suevo Muere el suevo Identifiquen la amenaza Y erradiquenla Alerta, Bodark Hora de entrar en acción Manténganse alerta Armas listas En teoría En teoría Andrés Respondiendo a tu pregunta Bro Considero yo Que los padres Tienen que ser responsables De lo que miran sus hijos No es uno De creador Que tiene que educar Los hijos De los padres ajenos Si hay un niño pequeño Viendo Algo que no es Adecuado Para él Es deber del padre Supervisar Que es lo que ven Sus hijos No es deber De las personas Extrañas Educaron A un niño Si el padre Es descuidado No espere Que los hijos Se los eduquen En la calle Y tampoco Vengan a quejarse De los demás Los Bodark Ejecutarán A los de mantenimiento De la granja De datos Los proscritos Los protegerán A ti Y a la granja Ok Tenemos uno Amigos Tenemos dos aquí Dos aquí Lo correcto Es que Pues no lo vea Allá tú Si quieres que lo vea Andrés Allá tú Si quieres que lo vea Enfocar Soltar Vamos Soltamos aquí Tenemos tres Amigos Tenemos tres Me faltan Me faltan Nada más Uno más Que está acá abajito Y nos vamos gente Vámonos Por eso Por eso Hay juegos Para todo tipo de edades Hay juegos Para cada edad Vámonos Tenemos Tenemos los cuatro Ya amigos Vámonos No te va a pasar Nada Uy veo que acaba De llegar un camión Amigos Uy acaban de llegar Refuerzos Muertos Hay enemigos En la zona Oh shit Aquí va a llegar Un refuerzo Bro Ni cuenta Media que va a llegar Un refuerzo Pero bueno Vámonos Los cuatro por acá Y vámonos Saludos a Agustín Saludos Vámonos Vámonos Recuerden que el nombre De juego Está en los comentarios Fijados Amigos En los comentarios Fijados Igual Soledad Ahí le está Responiendo También con el nombre De juego Let's go Subanle 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 Vámonos Hay que ponerlos Hay que ponerlos A salvo Amigos Estos son personas Importantes Serían como El presidente La ministra La vicepresidente Para que se den Una idea De que tan Importantes Son Son Reimportantes Oh my god Los dejamos aquí Ok 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 Múdanse 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 Lleguen también A los servidores De apoyo Si destruyen La granja Es indispensable Estás a salvo No te preocupes Los proscritos Me ayudarán A proteger La granja Vienen amigos Vienen amigos Vienen amigos Vienen amigos Vienen enemigos Manda Está arriba Está arriba Está arriba Cuidado gente Cuidado gente Cuidado gente Cuidado gente Nos cayó la ley Nos cayó la ley Derribado Buenísima Oh fuck Oh fuck No cayó bro Esta cayó Ok Prepárense Prepárense Vienen 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 Una orden Ah shit Ya llegaron Vienen Vienen Una orden Enemigo Gente Jeringa Cuidado Está muerto Cuidado Cuidado Granadas Granadas Quítense 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 Muerto Uy Está invisible Gente Invisible Vato Muerto Muerto Ese Por acá Vienen Más Gente Por acá Vienen Más Disparen Disparen Cuidado 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 Blanco Tirador ahí ese ahí ese muerto muerto, muerto, muerto viene carro, viene carro, gente, viene carro, viene carro, viene carro adelante, mi comandante, adelante, necesito ataque artillería, mi comandante necesito ataque artillería, mi comandante en mis coordenadas, en mis coordenadas, ataque artillería, por favor cayó, amigos, cayó, cayó buenísima derribada, gente ven como quedó, como chizarrón quedó disparo de acá muerto muerto, tenemos excelente camuflada, amigos, excelente camuflada, mirenlo bien, ve guáchenlo bien, gente yo sé que hay muchos que les gusta, les gusta este tipo de cosas, miren, ve guáchen esto, nos ponemos así le damos aquí así y le damos así, ve guáchen esto, gente yo sé que a muchos les gusta esto, gente, miren, ve así, ve es tipo de fotos así, gente si yo qué se la tomo ahí se lo subo a Facebook después ahí se lo subo a Facebook después, amigos miren, acá hay otra foto por acá así ahí me dicen ustedes cuál les gusta más la primera o la segunda ahí me dicen ustedes después cuál les gusta más, amigos la primera o la segunda foto saludo, saludo, Sergio ¿cuál quién cree que le sube, gente? ¿cuál fotografía cree que le sube? ¿la primera o la segunda? la segunda es esta calidad otro rollo, hola, Kevin, ¿qué onda? ¿cómo estamos? todos quieren que le suba la segunda foto, amigos para que la descarguen después la primera ahí, esa nena a ver, pues el que más tenga el que más comentarios tenga, amigos el que más comentarios tenga entre la primera y la segunda foto esa es la que voy a subir la primera, dice la primera la primera, dice John ok va ganando la primera, amigos para que la descarguen después ahí está la primera la primera la primera la primera va ok la segunda, dice José la primera la segunda, dice Alejo hasta el momento creo que va ganando la primera tenemos ahí uno de los vehículos que hay que destruir a 50 metros la segunda es Esteban Ingrid, gracias por compartir la transmisión, Ingrid gracias nena por esas 50 estrellotas nena, muchas gracias se te agradecen un montonazo amiga muchas gracias amiga, muchas gracias a mí me gusta la segunda bueno, piden la propiedad de Alejo porque creo que es el único que me pide la segunda o saben que saben que vamos a hacer en la página les voy a subir la primera amigos para que la descarguen estén atentos después de directo la subo y y banda y por el grupo de Facebook el grupo que tenemos de Facebook que les recomiendo unirse para que estén atentos de todo lo que vamos subiendo les voy a subir la segunda amigos la segunda foto en la página la puedo poner la primera y en Facebook la voy a subir la segunda así ustedes la pueden descargar amigos y pueden ponerla donde quieran saludos Carlos hola Zulaila hello hello welcome to my stream welcome to my stream ok gente aquí la cosa va a ser que tan sigiloso puedo ser amigos mira está repleto enemigos aquí gente y voy a destruir primero voy a destruir la torreta esta vamos a activar gente y luego nos vamos que ocupo para jugar este juego pues descargarlo comprarlo y tener una consola ya sea de las Xbox One Playstation 4 o PC para poderlo jugar ok tiramos un ataque aéreo aquí amigos aquí me apareció bug y todo y el ataque aéreo bueno voy a tirar que si que si aquí estamos activamos el C4 activamos el C4 ok tenemos 3 amigos 3 destruidos vamos vamos avancemos son 8 amigos son 8 vehículos están pidiendo refuerzos gente oh me quedé sin bala gente no te creo weón no te creo weón que me quedé sin bala weón me quedé sin bala la gente la pistola la gente la pistola la pistola no queda otra oh shit oh shit oh shit Oh my god bro Estoy sin balas Espero que hagan esa aclaración de que estoy sin balas Ya esta, cuida la torreta Estoy muerto Vamos, 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 vamos gente Es mejor de noche Aquí somos bélicos Aquí somos bélicos Nos gusta la acción Aquí o que gente Muertos Somos bélicos Nos gusta la acción Sudamos por acción Este otro menos Tengo munición ya Oh shit Me dispara Muerto 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 Ok gente, tenemos un problema Hay que derribar este vehículo a puro balazo gente A puro balazo limpio porque no he repuesto la munición Un momento Ahí esta Uh Listo Me quedan tres, amigo, me quedan tres mes Ahí esta Me quedan dos Ok Buenisima Flota pues Flota pues Flota pues Flota pues Ahí esta, agarro fuego amigo, agarro fuego Let's do it Let's go gente Cuidado Falta uno I'm watching for Philippines Welcome to Philippines bro Thanks for watching Jack Yu Destruí suficientes cargamentos de drones La granja debería estar dispuesta Flota Ya esta Ya esta, amigo Lo dejamos sin recursos Ahora tenemos que buscar la manera de salir de aquí, amigos Ok, munición, ve Munición para mi, amigos Listo Buenisima Thanks for watching Jack Yu Oh Oh fuck, oh fuck, oh fuck Esta destruido Destruido Hola Kevin, que onda, como estamos Kevin? Bienvenido 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 Kevin Muerto Ok Vamos por acá Agarra aquí la munición, amigos Tenemos que buscar algún vehículo para movilizarnos E ir a buscar, ir a buscar, amigos Reponer munición y todo eso que hemos gastado, gente Granada y todo eso que hemos gastado Necesitamos un vehículo para irnos Necesitamos un vehículo para irnos Saludos Camilo, saludos Carlos Medrano Saludazos chicos, saludazos, bienvenidos Ok, los van a limpiar aquí Son despejados por aquí también, amigos Vamos Avancemos Listo Desactiva el anterior de aquí, amigo Vámonos El anterior desactivado, vámonos Vámonos Vamos a perdernos aquí entre la jungla No, nunca no es No es verdad Vamos a perderlos No es verdad Vamos a echar un poco repelente Un poco de repelente gente Encontra los bosquitos me van a ir de perlas Miren esta táctica, gente Buena serie tenemos, Arnold Buena serie tenemos, bro Tenemos una buena serie de eso La táctica de la bala Se llama esto, amigos, miren, ve Aunque no estoy muy bien camuflado La ventaja es que yo aquí Me puedo ocultar lo máximo que pueda Desde cuando el vato se dé la vuelta Para ir a ver que está pasando Están aquí, los enemigos están aquí Mira, mira, mira ¿Qué haces, papu? Hasta el otro Suelo, desgraciado Vengo por tu moto Vámonos Vámonos, gente, queremos refuerzos Viene el helicóptero por acá, amigos Let's go Oh my god, bro Ahí está la pelea, bro Asoma, 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 asoma Cuarto Vamos, entrámonos, vamos, vámonos Helicóptero al fondo No ando ni bazooka, gente No ando ni bazooka, gente Ok, listo Buenísima Oh, oh, oh Cuidado, cuidado Ataquere, mi comandante Ahí, en la zona Corte confirmada Llega, llega, caga Ahí está, cayó Pégale, amigo, pégale, amigo Pégale, amigo Viene mi tanque Cúbrese, cúbrese Listo Qué brutal, hermano Qué brutal está mi moto Vámonos, gente Oh, viene otro mi tanque Adiós Oh, fuck Me estoy en la moto No Oh my god ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos curimos aquí, gente Nos curimos aquí Humo Me destruyó la moto El desgraciado, gente Me destruyó la moto El desgraciado, amigos Me la acabó la moto, bro Me la reventó La moto Porque me tocó ir a pie entonces, amigo Oh, no, viene un vehículo Cuidado, me atropelle Muertos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Súbete Vámonos, gente Vámonos, gente Vámonos Vámonos, que aquí muerden Pudinero, porque me gasté todo el dinero en este traje, gente Me gasté todo el money en parte de este traje So close, bro Yeah, Jack It's so close, bro It's so close Vamos a buscar aquí Vámonos, que aquí muerden I'll be back in It's so close It's so close Aquí andamos, comando Miren Haciendo operativos en la nieve Andamos haciendo operativos de eliminación En la nieve, mi comando Miren Bien en el trajecido Uy, cuidado que está pidiendo refuerzos Oh my god No pide refuerzos Ahí está, muerto Ahí está Para que no piden refuerzos, gente Eso, amigos Vamos rápidamente a reponer munición Granadas A reponer munición Granadas Y todo tipo de armamento Que nos falta Para poder seguir haciendo los operativos Le damos aquí en tienda Aquí está Mumerele, ve Aquí está Mumerele, gente Los C4 que gastamos Así Así Ok Ponemos aquí las minas Gracias Marvin por compartir, bro Ok, recuperamos las lanzacohetes También, amigos Lanzacohetes Aquí tenemos todo, gente Tenemos todo, banda Vámonos al operativo, pues Vámonos al operativo Hasta acá lo que está haciendo Hola Marvin González Bienvenido, bro Gracias por compartir Saludos hasta Guatemala, hermano Saludos hasta Guatemala, bro Si te hacen unos copas en helicorteo Te consideré un dios Es que no se puede, bro Ni aunque yo quiera No se puede Porque mira Te explico Te explico, Arnold Si yo quisiera disparar Desde el helicóptero, bro Tendría que literalmente Alguien ir conduciendo No me puedo cambiar De asiento Estando en el helicóptero Si yo me subo aquí De copiloto Si yo me subo de copiloto Yo puedo disparar Y todo Puedo disparar Pero ¿Quién va a conducir? Entonces es un reto imposible Ese, bro Francisco, gracias por compartir Tacos con salsa Gracias por compartir También tacos con salsa Muchas gracias, bro Amigos, ahí les voy a subir La foto que tomamos A la página Así que recuerden Que si quieren ver Si quieren ver Si quieren descargar la foto Amigos Para que la tengan ahí Guardada en sus En sus escritorios Teléfono Donde quiera Pues solamente debe seguir La página Para que le aparezca La publicación Aparezca la publicación Y la descarga, amigos Vamos para acá, gente 6.6 kilómetros Cienta objetivo Vamos a matar Al científico Del militar De las Bodark Hola Santiago Márquez Bienvenido ¡Cállese viejo ridículo! ¡Cállese! 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 Tulio, gracias por compartir Tulio, muchas gracias, bro Ok, gente Vamos a descender por aquí Ahí está Ya llegó el primer comentario Tercermundista Ya llegó el primer comentario Tercermundista Espero no te lo hayas perdido Yo lo hayas leído, brother Ah, ya Ya entendí Ya entendí Ya entendí Pensé que decías Hacer unos cops Subida en el helicóptero Arriba la chapiza, arriba la chapiza Saludos comando, saludos meme marques Lo chistoso es que Lo chistoso es amigos que yo recibo Hasta mensajes de insulto Por eso Yo creo que si yo me hago un video Un video recopilando todos los comentarios Tercemundistas Creo que nos reiríamos todos de ese video Pero no es la intencion amigos Tampoco es la intencion exponerlos Tampoco como que quiera exponerlos Hola yo ya te encantan Gracias por compartir comando Muchas gracias Ok vean esa Viene el helicóptero cuidado Cuidado Oye mira cuantos soldados hay aquí Es la única forma de impedir que saboten el sistema de refrigeración Y de mantenerlos alejados de los servidores de apoyo Ok ya escucharon a mi personaje Tengo que matar a todos los tipos que están aquí gente Y vean que aquí está repleto de soldados Vamos a derribar este Primero este La cabeza La cabeza La cabeza Ok francotiradores fuera amigos Francotiradores fuera Ahora tengo que matar a los generales Baja confirmada Un ingeniero menos Del que preocuparme Baja confirmada amigos Un ingeniero menos Este no tengo tiro No los tengo a tiro gente No los tengo a tiro No los tengo a tiro gente Hola 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 Julio Castro Bienvenido Bienvenido Julio Castro No shit Ahí está Ahí está Están blindados los tipos gente Muerto ese Oh no Muerto Ok me queda uno gente Me queda uno Pero no sé dónde está Voy a tener que entrar gente Voy a tener que entrar gente Hola Alex María pasa Hola Voy a tener que entrar Hola Juan Pablo Gracias por compartir Cuidado Acá hay otro Hay otro Listo Muertos Muerto Despejado gente Despejado bandita Cuidado Ah, gracias Axel, gracias Axel Gracias bro Hola Marco, bienvenido Una foto aquí que me veía brutal gente Sí, una foto así, ve Una foto así, ve Sí, ve Una foto así se me veía brutal gente, miren Sí, ok gente Sí, ok gente Así, ve Ahí está amigos, tenemos la tercera foto ya La fuerza especial gente Rusia está ciega Hasta nunca Muerto el último gente Hola Docsoli, bienvenido Está bien Mela Está brutal esa foto Y no hay soldados Zona despejada amigos, zona despejada Por acá Zona despejada gente Vamos a subir Se la voy a subir No se preocupen gente No se preocupen Síganme en la página para que la puedan descargar cuando ustedes quieran Ahí se la voy a subir ahorita en directo Después de que termine el directo se la subo gente Después de que termine el directo se la subo Que la tengan en buena calidad Parece que hay enemigos en las proximidades En guardia camaradas Podría haber enemigos Con tres señales de actividad enemiga Recibido Todo listo para la acción ¿Muerto? Parecería que hubiera uno por aquí Lo estoy escuchando Pero no sé si es que mi oído me está fallando ¿Qué te dije? ¿Cómo se llama el juego? Ghost Recon Vamos, vamos, vamos Entramonos Oh, quedó Franco, muerto Vamos, nos manda Vamos, nos manda Nos llevamos la hombie Nos llevamos la hombie Véjame si te das cuenta, bro Si tú estás en el chat, bro Tú estás en el chat, bro Lo que pasa es que Es algo que es incontrolable, bro Pero si tú estás en el chat, bro Y tú te metes al directo Y le das donde dice Comentario fijado Aquí sale, mira En el comentario fijado Sale clarito donde yo le pongo Juego Ghost Recon Desde el minuto uno Del directo Todo despertado Lo pongo como comentario fijado Entonces la gente se va a preguntar Pero por qué no ¿Por qué quiere? Pues simplemente por qué quiere ¿Por qué quiere, mi bro? Pero yo en todos los juegos que hago Siempre hago lo mismo En un comentario fijado Pongo el nombre de juego Entonces es 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 Porque quiere, bro Porque quiere Sinceramente porque quiere Hola, Bartol Hola, bro Saludos Soy nuevo Me acabo de suscribir Bienvenido Ángel Guerdández Bienvenido, bro Uy, me están disparando Me descoyé un ratito Y me están disparando ahora, gente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Cáganle, pues cáganle Cáganle, pues cáganle Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Yo también tengo artillero, papá Me tengo artillero, papú El helicóptero Más bien se va Mejor, amigos Mejor se va el helicóptero Hola, Manuel Bienvenido, Manuel Bienvenido, Manuel Bueno, si no le gusta Antonio Se puede retirar, bro Si no le gusta Se puede retirar Muy sencillo Ok ¿Nadie lo tiene obligado aquí? Recuerde que nadie lo tiene obligado Vámonos, banda Un minuto Un kilómetro y medio Para ir a llegar A la granja Del científico Militar Bodark Es de Xbox Play 4 Y PC Xbox Play 4 Y PC Así es, Ismael Así es, Ismael Está brutal El juego A 300 metros, gente Ahí han sido Puras operaciones En la nieve, gente Puras operaciones De reconocimiento En la nieve, banda Primero voy a liberar Mi perímetro Voy a revisar Que mi perímetro Todo esté limpio Y luego me voy a la operación Por acá Aquí me está viendo Dos mil aves Estaban invisibles Los desgraciados Estaban invisibles Amigos Muerto Buenísima Esos tipos Andan unas placas De Kevlar Que no me permite Matarlos en un solo tiro Tengo que pegarle Tengo que pegarle Dos mínimos Uno para derribarle La placa Y otro para Derribarlo Completamente Es algo que nunca Oculto, Andrés Es algo que yo Nunca oculto Yo siempre he dicho Que yo no sirvo Para conducir En los juegos Yo nunca oculto eso Es más Yo mismo me hago memes Y me hago videos Divertivos De eso De la conducción O lo mío Marco Gracias por compartir Marco Supuestamente Gente Por aquí había Personal Pero no lo veo Bienvenido Bienvenido Marco Gracias por compartir Ok Allá va un camión Mejor que se vaya Mejor que se vaya Gente Otra que sí Gente Otra foto Ve Este traje Este traje Amigos Está para tomar Muchas fotos Mira Está brutal Le subo después Todas las fotos Aquí Ahí está Gente Este traje Está para tomar Muchas fotos Gente Verdad que sí Tyrone Me di mucha risa Cuando conducí La avioneta Ni me acuerde André Ni me acuerde Ni me acuerde Cuando agarré La avioneta Alguien me preguntó Si se podían matar Las cabras Ve Ahí está su respuesta Ve Ahí está su respuesta Gente Aunque no me gusta Hacerlo Si se puede Ni me acuerde Bro Ya bien emocionado Por primera vez Agarrando una avioneta Solo para estrellarla Hola Araceli Saludos Saluditos Saludas Saludas Tú vas a la jara Araceli Ahí está Por lo menos Me llevo la proteína Tan siquiera Ni me acuerde De esa pasada Muerto Tenemos que infiltrarnos Dentro de la base Creo amigos Creo que el ingeniero militar Está dentro de la base Tenemos dos opciones Le voy a dar dos opciones A ustedes Hacemos suficiente ruido Como para que salga La base O entramos en sigilo Y lo eliminamos Lo más Sigilosamente posible Amigos ¿Qué opinan ustedes? Ahí no hay jabalines Si hay jabalís Si hay jabalís Ando muy desatalizado Hola Ángel Bienvenido Saludos Calet No hay avionetas Si no Aquí en esta zona Aquí no hay avionetas Lo que son puros helicópteros Tengo que ir a la zona específica Donde están las avionetas Hacemos suficiente ruido Hacemos suficiente ruido Para que salgan amigos O entramos en sigilo ¿Qué opinan ustedes? Modo ruidoso O en sigilo Gente A ver Sigilo es más interesante Dice Jason En sigilo Dice Viviana También Sigilo Hola Eduardo Bienvenido En sigilo Dice Noe También Sigilo Dice Carlos Vamos en sigilo Vamos en sigilo La gente decidió Ahí todos quieren en sigilo Vamos en sigilo Vamos en sigilo Miren Aquí está limpio La zona Vamos a desactivar Aquí la torreta Amigos Listo Vamos a avanzar Lo cañón está Amigos Que estamos en una zona Donde el camuflaje No nos sirve de nada El camuflaje no nos sirve de nada Entonces Tenemos que ir aquí Muy cuidadosamente Miren Hay Hay C4 Por detección Y ese ¿Qué onda? Catey 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 Limpio Limpio aquí Limpio aquí ¿Ven ustedes Esa línea Planca De ahí Amigos Esos son explosivos Explosivos de infrarrojo Amigos Son explosivos de infrarrojo Y explotan al mínima De acción Brutales gráficos Así de allí son Va otro Mira Ahí va otro Mira que hay otro Explosivo de infrarrojo Ok gente ¿Muerto? Están pidiendo refuerzo ¿Muerto? Vamos Tenemos un problema Tenemos un problema Y es que nuestro objetivo Tiene que estar más arriba Creo No se puede jugar en mobile No No se puede jugar en mobile Se le dice infrarrojo Animal No líneas rojas Se le dice infrarrojo El Free Fire Sí bro El Free Fire Free Fire Con hacks Cuidado Hay más infrarrojo Hay más líneas rojas Muerto Muerto Saludazo Francisco ¿Qué tal bro? Están pidiendo refuerzos Pero yo ando buscando Acá el tipo No lo encuentro ¿Cuándo vas a jugar Battlefield 2? Es que no tengo Membresía Ahorita Ángel Se me acabó La membresía Para jugar Los Battlefields Y tengo que renovarla Ahorita no hay money Para ello Entonces Cuando tenga chance La renuevo Y jugamos todos Los Battlefields Mi intención Es jugarlos todos Ya jugamos el 3 Estamos en camino Con el 1 Esa es mi intención Jugarlos todos Un asesino Despeda Muerto Listo 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 muerto Este amigo que asesinar que está seguro del lugar con tifar rojo si bro lo tienen bien asegurado están construyendo están construyendo este tipo este tipo que llevo en el cuello están construyendo muerto muerto se necesito salir de aquí gente voy a pasar por el infrarrojo pero no pasa nada vámonos me hizo mucho daño gente en el gas tóxico vámonos oh my god muerto vámonos hay que salir de aquí hay que salir de aquí hola amarillo al jevis hola bro eso es lo que pasa amigos cuando se saltan infrarrojos sin sin esperarme les quería dar una demostración de qué es lo que pasa cuando tocan los infrarrojos a lo bruto para que vea gente qué armas está ahí estoy usando esta mira esta es la m 82 barret calibre 50 esta otra de aquí es un su fusil mp7 y esta de aquí la arma corta es una usb es una usb tactical es lo que estoy usando es en mi capa miento ahorita actualmente en mi equipamiento camaro 20 camaro 20 camaro 20 let's go perfectamente bien me pude ver saltado todas esas cifras rojas agachándome esquivando pero ya verán ustedes lo que querían que hay una demostración que lo que pasaba bueno hijo de su madre además está está re blindado bro como le rebotan las balas mira 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 está muerto está muerto vean la diferencia entre un blindado y otro no blindado el de aquí el de aquí estaba blindado y el que salió de aquí no estaba blindado cayó una sola bala cayó de una mira el enemigo adelante vamos parece el cartel de jalisco bien equipado si pero la verdad que está brutal el traje el traje me quedó brutal lo diseñé con la con las desbloqueos que he ido haciendo quedó brutal no pasa nada no pasa nada bro tú tranquilo hermano yo siempre digo que no es necesario eso es lo menos irrelevante que pueden hacer siempre y cuando lo hacen pues bien así yo puedo seguir teniendo más juegos nuevos y cosas así pero si no lo hacen no pasa nada no pasa nada tampoco no es obligatorio no es obligatorio bro es totalmente opcional opcional uy el suelo el suelo el suelo oh my god oh my god oh my god bueno creo que vamos a hacer un cambio de bioma amigos vamos a ir a pasar a la selva vamos a pasar a la selva bro vamos a pasar a la selva vamos a pasar a la selva miren vamos a hacer el cambio aquí de traje vamos a poner verdecito sería este 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 así gente y vamos a ir directamente hacia la selva gente porque ya tenemos otros operativos en la selva por acá miren ve aquí esta parte de aquí ve vamos para allá entonces si no me equivoco y las el costo no me falla si no me equivoco y no me falla el curso creo que es aquí vámonos vamos para allá 3.5 kilómetros 3.5 kilómetros amigos vámonos 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 vienes al ghost tu hablas del personaje de call of duty o el traje de ghost porque lo que estoy usando ahorita es lo mas parecido a ghost que puedes encontrar mira lo que pasa es que ahorita que estoy por la nieve no se logra notar bien pero ahorita que salga la nieve vas a ver vas a verlo bien ahorita que salga la nieve lo vas a ver bien vámonos vienes vienes ¡Ay! Quería tomar una foto, loco. Quería tomar una foto y me estampé contra la piedra. Aquí, aquí. A ver si puedo tomar la foto aquí. Sí. Ahí. Miren, ve. Es lo más parecido a Ghost que va a encontrar. Se miraba medio burrosa la foto. Ahí está bien, ve. Está bien, gente. Está bien la foto. Vamos a poner tres kilómetros, gente. Vámonos. También puede jugar el COD. Ya lo hacemos, amigo. Ya lo hacemos, amigo. Ya lo hacemos, amigo. Ya lo hacemos. No crean que todos los días van a ver este juego. Vámonos. 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 1.5 kilómetros, amigos. ¿Saben qué? Me faltó cambiar el camuflaje de las armas, amigos. Todavía siguen blancas las armas. Me faltó cambiar el camuflaje. Para que se me metiese bien con el ambiente. Por acá. Acelera, papo. Acelera. Me faltó cambiar el camuflaje de las armas. Ahorita se lo voy a cambiar. Esto se lo voy a cambiar, gente. Solamente déjenme Intentar llegar a mi punto de encuentro. Mi punto de encuentro, gente. Por acá. Let's go. Llegamos. Nomad. Todo listo para conquistar la región. Malas noticias. Los Bodark capturaron al administrador de Skeletech. ¿Tienen a Skeletech? No. Es que... Antes de que sigan escuchando ahí lo que nos van a decir, va a cambiar el camuflaje de las armas. Así. Así. Y así. Listo. Lo que nos dejo. Para que continúe eso. Tras cerrar el acuerdo con la CIA para que los proscritos tomasen el control de Auroa. Su condición fue mantener la presencia de Skeletech. Así que ascendió a Jeremy Parks a director operativo. Si no lo rescatas, es que él podría echarse atrás y los Bodark reforzarían su dominio sobre Auroa. Debemos demostrar que los proscritos pueden cuidar de Skeletech y del VIP de Auroa. Estas misiones de desestabilización te ayudarán a debilitar sus fuerzas antes de intentar la extracción. Puedes centrarte en liberar a los empleados cautivos de Skeletech. Así se librarán de las represalias cuando salves a Parks y unirse a la rebelión de los proscritos. Otra misión sería asesinar a los comandantes Bodark al mando de las patrullas para paralizar su movimiento en la zona. También puedes eliminar la guarnición Bodark para debilitar su presencia. Recibido. Fuera. Ok, banda, ya escucharon, ¿va? Tenemos que eliminar los comandantes y eliminar las patrullas de los enemigos. Te podré jugar de dos personas y ¿dónde lo pongo? Pues si tienes otro amigo que juegue con Exoc, también puedes jugarlo con cuatro personas máximo. Todos tenían que jugar multijugador. Saludos desde acá al público, Diego Mendoza. Saludos, bro. Saludazos. Ok, gente, ya escucharon, ¿va? Escucharon clarito que teníamos que ir a eliminar a los comandantes de las operaciones especiales Bodark. Que son los enemigos. Y eliminar a las patrullas también. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, gente. ¿Cuál nos queda más cerca? Ok, este es más cerca, gente. Seguridad vial. A la búsqueda de los aliados. Tenemos aquí, rescata a los VIP y llévalos a un lugar seguro, gente. Vamos por allá. Sí, 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 la voy a poner. Claro que sí la voy a poner. En la página le voy a poner una y en el grupo le voy a poner el resto. En la página le voy a poner una y en el grupo le voy a poner el resto. Ok, gente. Ahí están los comandantes, ve. ¡Quítese, cabra! ¡Quítese, hombre! ¡No me estorbe! Ok, aquí no puedo saltar. Voy por acá abajo, entonces. Voy por acá abajo, gente. Los empleados de Skeltec no están en peligro inminente, pero todo podría cambiar en cuanto libere a Parks. Dos civiles ahí, tres civiles. Vamos a avanzar, gente. Gracias, Gladys, por compartir, Gladys. Vamos a hacer algo táctico, gente. Vamos a poner minas en toda la zona. A modo de cuando los soldados avancen hacia mi perímetro, exploten. Exploten solitos, amigos. Viene, viene el dron, viene el dron. Y nos vamos a trincherar en una sola zona, amigos. En una sola zona nos vamos a trincherar. Mira, el dron, gente, el dron. Cuidado. Vamos, 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 vamos rápido. Hicimos mucho ruido, gente. Hicimos mucho ruido. Vamos a poner una mina aquí en la entrada. Aquí una mina. Otra mina por aquí. Vamos. ¿Qué haces aquí? Una mina en esta entrada de aquí, amigos. Otra mina en esta entrada de aquí, amigos. Vamos a trincherar aquí, amigos. Esta va a ser nuestra trinchera. Esta va a ser nuestra trinchera, amigos. Aquí tenemos uno de los que tenemos que rescatar. ¡Vamos! Vamos a subir arriba, amigos. ¿Cómo no? Destruido la torreta. ¡Oh, fuck! Me están disparando, gente. Oh, ¿cómo entró, entró? ¿Cómo entró? No sé. Tienen que ir aquí, gente. Tienen que ir aquí, gente. Avancen, pues, avancen, 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 parce, avancen, parce. Muerto. ¿Por qué se comieron una mina allá? Buenísimo, amigos. Buenísimo, amigos. Funcionó, funcionó, amigos. Aquí me voy a trincherar, amigos. Aquí me voy a trincherar. Tengo dos helicópteros en el cielo, amigos. Dos helicópteros por falta de uno, ¿eh? Dos helicópteros patrullando, amigos. Tengo estas dos entradas cubiertas, así que por aquí no van a entrar. Pero acá abajo no tengo cubierta la entrada. Muerto. Otro por acá. ¡Muerto! Muerto. Muerto. Muerto Cuidado, por el palo Una mina arriba Subamos gente Muerto, buenísima Muerto este, acá atrás también No banquen la guardia, todavía están ahí No puedo usar tanques de aviones de asalto Tanques si hay bro Tanques si hay bro Aviones de asalto, no he visto aviones de asalto Porque se comen otra mina de acá arriba Disparen a esos cabrones, ¡dispárenles! No te muevas desgraciado, quédate ahí Quiero derribar a uno de los helicópteros Gente Me disparan por la espalda Muerto 65 balas Arribado Buenísima Buenísima No menos Ok, me pegué al conductor A ver Si, lo derribe, lo derribe bien Dos helicópteros menos amigos Mira, ya cayó Ok, banda Esperamos aquí, esperamos aquí Tanques si hay Lo que no hay son avionetas de combate Hay helicópteros de combate Pero no hay avionetas El tipo Quiero estar por acá Fuera mortero Listo, fuera mortero amigos Vamos a rescatar a los científicos ahora Vamos a rescatar a los científicos ahora amigos Científico Científico uno aquí Gracias Gracias Sígame Ten cuidado Aún hay botar que en la zona Sígame, sígame, sígame Científico dos por acá creo No, acá hay otro, acá hay otro Acá al lado Acá al lado hay otro Saludo, Yoshio 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 Mitsubishi Honda Mazda 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 Cuidado con la mina La voy a traer yo mismo Ahí la mina Ok, ¿saben qué gente? Por seguridad Porque ya lo veo venir que uno de esos vatos que estoy rescatando va a pasar por mis mines y se la va a comer La voy a desactivar No, 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 no Uy Quédate aquí, pendejo Quédate aquí Quédense aquí Quédense aquí Ay, no se activó de milagro, gente Aquí se va a recoger mina Ay, madre mía, loco Ahí es cuando Cel sintió el verdadero terror, bro Ay, me caí ¿Se puede montar el helicóptero? Sí Vato, pensé que iba a explotar con todo y mina, bro Al parecer falló la mina Tienes que seguirme Dios mío Lo que sea Ya falta la misión de matar a Walker, sí Sí, me queda uno más, amigo, me queda uno más Un científico más, gente Para dejar la misión libre Yo, yo pensé y todavía, y ya en que todavía lo dije con tiempo, lo dije con tiempo Antes de que vaya a pasar eso, mejor la desactivo Porque es muy seguro que así como son de tontos estos científicos, se matan solitos Vámonos Alan Jiménez, gracias por compartir la transmisión, Alan Muchas gracias, bro Ahí está, vénganse Vámonos Súbala el científico, súbala el científico Ah, pero ¿quién va a conducir? ¿Por qué te subiste el conductor? Animal Vámonos Súbanse, vámonos Vénganse, 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 vénganse Arriba, 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 papu, arriba Falta uno Están todos Oigan, eran cuatro, ¿no? ¿Cuántos tengo? Ah, ahí está el último, ahí está el último Súbete, pues Ahí está, vámonos Let's go, gente Vamos a ponerle una zona segura, amigos Vamos a ponerle una zona segura Uy, mira ese Vigimutro Creo que se la vamos a venir a rotar ahorita No, ahí no es Ahí no hay gente Ahí no hay gente Viene un misil No me bajes arriba con científico, por favor Vuelta, vuela, vuela, vuela Vuelta, vuela, vuela Vuelta, vuela, vuela La búsqueda Creo que es aquí Creo que es aquí, amigos Creo que tengo que dejarlo aquí Se agarran del asterisco, bro Se agarran del asterisco Los científicos Vámonos, pues Vámonos Vaya Ahora vengo a entregar ya Agarrado de munición, gente Importantísima la munición Entré, entre, entre Oye Creo que debería saber Que hablo un poco de ruso Y que oí decir a un bodar Que iba a grabar un asesinato Para uno de sus jefes ¿Puedes creerlo? Es enfermizo Es bastante extraño Temen de estar tramando algo Bueno, ya me di información Vámonos, gente ¿Saben qué vamos a ir a hacer, verdad? Me leen la mente Lo que vamos a ir a hacer Ir a destruir ese tanque, amigos Ese tanque de ahí Porque veo que nos ajusta El tiempito para hacerlo, gente Nos ajusta el tiempito para hacerlo Y lo vamos a hacer, banda Me gusta destruir los tanques ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está encima Aquí abajo, veanlo Ahí está, ahí abajo Yo lo voy a caer acá encima Para tener cobertura con las piedras Alante, amigo Más adelante Prepárenme, por favor Un ataque aéreo Mis coordenadas central 33, 2, 64, 20 Ataque aéreo conectado central Ataque aéreo conectado central Buenísima Atacamos con todo Atacamos con todo Artillería, artillería pesada Vamos, pegue, pegue, pegue Ya se le pegamos Cuidado, muévese, muévese, muévese Muévese, muévese, muévese Guárdela, guárdela, guárdela Guárdela, guárdela, guárdela Pegamos, otro Nos corremos aquí Nos corremos aquí Nos corremos aquí Cuidado Atrás Guárdela, guárdela, guárdela Guárdela, guárdela Pegamos Nos corremos con todo, amigo Con todo, con todo No le hemos quitado nada, loco No le hemos quitado nada Cuidado Casi me cae un cohete en la cabeza Jeringa, 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 jeringa rápido Helicóptero en el cielo, helicóptero en el cielo Oh, su madre Ya se pudo potente de esta gente Derribado el helicóptero Vámonos, vámonos, vámonos Let's go, gente Con todo, con todo, papu Cuidado Cuidado los misiles Cuidado los misiles Te piden refuerzo Y también le parte su madre Ahí está, gente Acá hay un refuerzo Ya se ha escondido aquí, rata Ya se ha escondido aquí, rata Oh, shit Me matan Jeringa Oh, shit Amigos casi me matan, bro Casi me matan, bro Dejen de pedir refuerzos Juntos de su madre Oh, no No, refuercen camino, gente Te dolió Te dolió a ti también, perro Malagradecido Vamos por arriba, gente Vamos por arriba, vamos por arriba Es chino, me voy a descargar un editor de video Para hacerte fuera de contexto Ya la han hecho varias veces, Arno Si te quedan chulos, los subo Los subo a la página Si te quedan chulos, los subo a la página, bro Ok Acá hay algo para mí, lo azulito es para mí Vamos Vamos Quien me está viendo Hay soldados acá abajo, eh Hay soldados abajo mío, a ver Hay soldados abajo mío Oh, hay una T-95, acabamos de conseguir Muerto Disparen, disparen Salta Cuidado, cuidado ¿Cuántos años tengo? Diez Tengo diez Vámonos 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 Que nos toca Nos toca hacer aquí Contra la élite Eliminar todos los objetivos Que están en el puesto Red Avanzada Viper Tenemos que borrarlos a todos De la falta de la tierra, amigos Matarlos a todos Vamos Vamos Franco tirador ¿Has hecho, amigos? Fuera Eliminado Eliminado el francotirador, amigos ¿Cómo se llama el juego? Ghost Recon Ghost Recon Y lo bueno es que hay munición para mí, amigos Tiene munición perfecta para mí Vamos para adentro Dale, Arnold Dale, bro Cuídate, bro Cuídate, Arnold Cambia el color de las botas No ves que No ves que Traía nieve en las botas Por eso es que se miraban así Traía nieve en las botas Por eso se miraban blancas Ya las puedo poner color negro si quiero Haciendo nieve en las botas Me van a ver blanca siempre Ok, gente Vamos Listo Muerto Ahí Ahí, gente Y... Hora del día Vamos a ponerlo así, ve No creo que esta era la buena hora, gente Esta era la buena hora Ahí Y... Filtro Nada Vamos de película, así Ahí está Esa va a ser otra foto De las que vamos a subir después Has jugado a Fallout 3 No No he jugado ni un Fallout, amigo No he jugado ni un Fallout, bro No he jugado ni un Fallout, brother Tal vez más adelante lo juguemos En algún futuro no muy lejano Jueguemos algún tipo de Fallout No he jugado ni un 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 Fallout A ver, Odark, tenemos compañía. Ahí está. Espera, te papo, fuerte, te papo. ¿Muerto? Cuidado, cuidado, gente, cuidado, gente. Ya mi compa hizo mucho ruido, ya. Ya mi compa hizo mucho ruido, gente. ¿Muerto, francotirador? Te mijotado, sí, bro. Claro que sí. Claro que sí, bro. Con hacks, con hacks todo se puede, hermano. Con hacks todo se puede, bro. Listo, hermano, zona asegurada. Zona asegurada, mi brother. Y pues nada, gente. Tenemos ya la compa bien asegurada aquí. Liberamos al compa, lo matamos a todos. Nada más voy a pasar recogiendo munición por aquí. Un poquito de munición, banda. Así que sí. A ver, aquí recargamos esta. Recargamos esta también, aquí. Recargamos esta. Esta también por aquí así, recargamos. Listo. Listo, cogemos la munición para irnos. Vámonos. Ya viene nuestro compañero, amigos, a recuperar la... ¿Serás? A recuperar la base, amigos, la base militar. Vienen a recuperar la llave. Esos de verde son mis compañeros. Esos de verde son mis compañeros, banda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita? Entregar la información y dejar que toda la... Toda la operación ha sido un éxito. Tengo una foto con el helicóptero. No se mira tan espectacular el helicóptero, bro. Realmente el helicóptero no se mira tan espectacular, mira. Es un simple helicóptero, bro. Es más, una foto así la puedes sacar hasta de Google. Hasta de Google la puedes sacar una foto así. Ahí estamos. Ahí estamos. Excelente, amiguitos míos. Que a tu dirá el señor. Vámonos a entregar aquí la misión. Y a que amanezca el clima. Entregar la misión y que amanezca el clima. Bueno. Yo creo que así como estamos ahorita, gente. Con esta pose épica. Así con la pistolita, gente. Así. Apuntando con la pistolita, así. Nos vamos a quedar por hoy, amigos. Nos vamos a quedar por hoy aquí, amigos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la transmisión del día de hoy, gente. Se le agradezco un montonazo. Un abrazo para todos. Gracias a los que me acompañaron. Los que dejaron esa reaccióncita por ahí. Y a los que compartieron. Espero se le hayan pasado súper bien. Se hayan divertido. Se le hayan pasado genial, amigos. En este sábado de hoy. Y pues deseo que tengan un excelente sábado. Lo que resté sábado. Y nos vemos hasta un próximo directo, gente. Cuídense. Para todos. Un saludo para toda, gente. Y hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata.